María Patiño aprovecha su último programa para reventar a Leonor. Lo vemos, te lo cuento ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este 26 de diciembre? Oye, que falta muy poquito ya para que termine este año 2023 y darle la bienvenida al año 2024. Ojalá tengamos un año 2024 lleno de salud y de amor, lo importante en la vida. Lo demás ya se buscará con salud y amor. Pero vamos a empezar porque este es el titular, sí. La habéis leído bien, la habéis escuchado también bien. María Patiño aprovecha el último programa de Socialité para reventar a la princesa Leonor. Sí, la habéis escuchado el titular de esta mañana de un medio de comunicación. Es Telecinco hunde a Leonor por su mala imagen. La venganza de Sálvame. María Patiño, despedida de Telecinco, aprovecha el último programa de la fábrica de la tele para hundir a la princesa Leonor. Vamos a verlo, vamos a hablar de este tema porque no se podía ir con una mano delante y otra detrás. No, no. Hay que estar hasta el último momento haciendo dañito. Casito, casito, casito. Pero antes de empezar, os quiero recordar. No, no me lo, no, no, no me lo digas. Que no estás suscrito. Que tú no estás suscrito a este canal. No me lo puedo, no me lo puedo creer. Este es el canal referente en el mundo del corazón. Suscríbete. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar el vídeo, para reconocer mi trabajo. Y después que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, le das a la pestañita donde hay una campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno en este tema que me da hasta coraje. Me da hasta coraje. Porque eso fue en el programa de ayer. Ayer, sabéis que el programa de ayer, y si no lo sabéis, ya os lo digo, es un programa que está grabado. El programa de Socialité, tanto del domingo como de ayer lunes, el día 24 y el día 25 están grabados. Todos los programas estaban grabados. En los días 24 y los días 25 no se trabaja. Tanto el programa Fiesta como Socialité, todos esos programas, en Navidad, oye, se graban, ¿no? Y claro, ayer pasó una cosa muy curiosa. En el último programa, bueno, María Patiño se despidió con ven, ven, así, se cruzó así, tal, que nada, que nos volveremos a ver, no sé dónde. Bueno, yo ya os digo más o menos por dónde. Ya lo he dicho en su momento, pero... Pero bueno, esos son programas que estaban grabados. María Patiño está pasando por un mal momento, esa es la realidad. Nosotros ya... Yo no he querido seguir con el tema porque tampoco me gusta ser muy dañino con las personas que lo están pasando mal, pero lo está pasando bastante mal. Y aprovechó ayer el momento en Socialité para decirle a su audiencia, hombre, que la princesa Leticia, la princesa Leticia, la princesa Leonor, pues que, oye, que no lo hace bien, que no viste bien, que viste como una persona muy mayor, que así no va a conectar con el público joven, que tiene que mejorar. Y eso lo dice María Patiño, cuidado, que lo dice María Patiño, que no lo dice otro, que tiene que mejorar la princesa Leonor, que esa vestimenta, que... que Leonor va hecha un cromo, yo de verdad, hombre, a mí que me lo diga una persona referente en el mundo de la moda, bueno, pero hombre, que me diga que la princesa Leonor no va a... elegante, guapa, bien, hombre, por favor, yo creo que ya se está sobrepasando. No me han gustado estas maneras, no me han gustado estas maneras, y cuidado porque no ha sido Socialité, solamente, porque al final ha sido Telecinco, es un programa que ya está grabado, si no le gusta Telecinco, eso es tan fácil como cortarlo y ya está. Es una cosa muy curiosa que se haya metido con Leonor, con la princesa Leonor. ¿Y por qué no hablan del tema de Leticia Ortiz y Jaime del Burgo? Porque todavía estamos esperando a que algún medio de comunicación hable, ¿sí? Telecinco. ¿Por qué no habla de ese tema? ¿Quién se lo prohíbe? ¿Quién le pide que no hable? Porque es raro, y sobre todo ya cuando, para lo que le quedaba en el convento, tanto a María Patiño como a la fábrica de la tele, con el programa Socialité, no entiendo el motivo por el que no han hablado de Jaime del Burgo y la reina Leticia. ¡Qué raro, ¿no? ¿No os parece extraño que la fábrica de la tele no haya pegado, aunque sea un pequeño tirito? Es raro, muy raro. Pues ya lo veréis dentro de poco cómo no es tan raro. Ya lo veréis. Porque al final la fábrica de la tele va a donde va a trabajar y tiene que, oye, por lo menos las apariencias que sean como tienen que ser. Pero es todo muy extraño. No me ha gustado, no me ha gustado para nada ese ataque gratuito, ese ataque gratuito a nuestra princesa Leonor, que está demostrando, y lo digo con la boca muy grande, está demostrando un saber estar, una profesionalidad y una imagen que derrocha de felicidad y de saber dónde está, saber qué es lo que hace. Preocupada, preocupada por el día a día de España, preocupada por su madre, ese día de la jura de la Constitución, que se acercó a ella y la abrazó. De verdad, a mí me parece que lo está haciendo muy bien. Me parece que no es fácil el papel de nuestra princesa Leonor. Nada fácil, nada fácil. Y por favor, ya lo único que me queda por escuchar es que María Patiño, no otra, sino María Patiño, con las vestimentas que me saca en algunas ocasiones. Hombre, yo puedo entender que María Patiño, oye, no le guste la vestimenta de la princesa Leonor. Evidentemente, claro, porque es que como va María Patiño no tiene nada que ver. Pero bueno, María Patiño va más para los carnavales de Río de Janeiro que para otra cosa, por no meter mucho la pata. Podría haber dicho otras cosas, pero sí, sí, porque a mí me recuerda muchísimas cosas. No me gusta, no me gusta que Socialité, bueno, Socialité, María Patiño haga eso. No me gusta, no me ha gustado. No me ha gustado tampoco que lo haga Socialité, pero lo que menos me ha gustado es que lo haga Telecinco. ¿Por qué Telecinco no habla de lo que tiene que hablar? Y habla de una chica, joven, 18 años, recién cumplido, que lo está haciendo de maravilla, con una imagen impoluta, guapa, alta, bien vestida, elegante. No nos confundamos. El vestir bien, con que te guste o no te guste. Una cosa es que no te guste, como vaya una persona, y otra cosa es decir que no le pega, que va vestida de mayor. No, si quieres se pone ahora, Leonor, las minifaldas que tú te pones o los escotes que tú te pones, por no decir que vaya a la clínica de cirugía estética donde tú vas, María. Hombre, por favor. Siempre ha habido clases. Y la vulgaridad. No la tienes que confundir. Señores, nosotros seguiremos informando, pero antes de eso, dime aquí abajo qué es lo que piensas de lo que ha dicho nuestra amiga Maripati. ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.